Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy la licenciada Norma Guzmán Cibaja en esta nueva emisión de Expresión TV, una cápsula del resumen informativo de las noticias más importantes que publicamos en la edición de esta semana de su periódico Expresión. Le recuerdo que Expresión circula en el Istmo de Tehuantepec todos los miércoles y usted puede adquirirlo en su puesto de revistas favorito. ¿Y qué le parece si iniciamos con la información de esta semana? Multitudinario festejo en honor a los niños se realizó este domingo 30 de abril en el Parque Municipal Daniel González Martínez de Matías Romero. En esta actividad, organizada por el DIF Municipal y el Ayuntamiento de Matías Romero que preside el ingeniero Marco Antonio Cabillo Mares, se colocaron diferentes stands y puestos con juegos, botargas y además de los dulces y las colosinas que se ofrecieron a los niños, también se colocaron muchos juegos que fueron el deleite y la diversión de los pequeñitos. En esta actividad, también participaron elementos de la Policía Federal y el 99 Batallón de Infantería. Y ya que estamos hablando de los festejos por el Día del Niño, fíjese, le comento que en el Kinder Roselvira Álvarez y en la Escuela Primaria 18 de Marzo, Vespertina, el festejo por el Día del Niño se celebró de manera innovadora. Y es que en el Kinder Roselvira Álvarez, los chiquitines presenciaron una puesta del Circo Fantasía, donde participaron su directora, sus maestros y hasta el maestro de Educación Física, quienes representaron los diferentes papeles de quienes trabajan en el circo. Mientras tanto, en la Escuela 18 de Marzo, llevaron a los pequeños a disfrutar de una deliciosa comida en un elegante restaurante de Matías Romero. Y cambiando el orden de las noticias, quiero comentarle que en las últimas semanas se han presentado varios casos de jóvenes desaparecidos en la zona norte del Istmo de Tehuantepec. Los padres de familia han manifestado el extravío de sus hijos, algunos de ellos menores de edad. Lamentablemente, estos casos podrían ser parte de algunos plagios, o tal vez, en el caso de las jovencitas, sean víctimas de tratantes de blancas. Y en la información de esta semana, en su periódico Expresión, encontrará los detalles del desfile conmemorativo al Día del Trabajo, realizado allá en Lagunas. En este desfile participaron más de 1.200 trabajadores, quienes recorrieron las diferentes calles de Lagunas para concentrarse en la unidad deportiva Cruz Azul. Allí, el gerente de planta, ingeniero Pablo Reséndiz García, y su esposa, Magdalena Gómez de Reséndiz, presidieron lo que fue el acto cívico y cultural en honor al Día Internacional del Trabajo. También en Matías Romero se realizó el desfile conmemorativo al Día 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, el desfile obrero-sindical encabezado por el líder de la CTM, Alfredo Ramos Villalobos. Hoy en la cabina de Expresión STV tenemos a una invitada especial, a una mujer que es presidenta de la colonia Los Robles Poniente, que ha tenido varios cargos en la función pública, pero que hoy no nos visita como política ni como funcionaria pública. Me refiero a la señora Isaura Alvarado Velázquez. Ella viene a invitarnos a las festividades en honor a San Matías Apóstol, este 14 de mayo, en la colonia Los Robles Poniente. Buenas tardes, licenciada Norma. Estoy muy agradecida con la invitación que me hizo, porque me da la oportunidad de dirigirme a todo el pueblo, a todos los amigos, a todos los familiares, a todas las personas de Matías Romero. Porque vengo a hacerles una invitación para la misa de San Matías Apóstol el 14 de mayo. Quiero decirles a todos que cuando vean la invitación van a leer arriba Porque soy de Matías, porque vivo en Matías. Celebremos juntos a San Matías Apóstol el 14 de mayo. El 14 de mayo, ¿por qué el 14 de mayo? Déjeme decirles que el 14 de mayo es el cumpleaños de San Matías Apóstol. Por eso nosotros siempre hacemos la misa a San Matías Apóstol el 14 de mayo. Y en esta ocasión venimos con mucho gusto a hacerles la invitación. Ya tenemos todo preparado para que vengan a compartir el pan y la sal con la familia Ruiz Alvarado en la colonia Robles Poniente. Los esperamos con los brazos abiertos el 14 de mayo a la una de la tarde a la solemne misa. Y posteriormente al baile convivio. No falten, los estaremos esperando. Y ya estamos en el mes de mayo y con ello las tradicionales velas en Juchitán. Las fiestas de mayo que son un atractivo a nivel internacional. Dentro de este marco la presidenta municipal de Juchitán, Gloria Sánchez López, rindió su informe de actividades, de gestiones y de trabajo al frente del gobierno municipal. Y a pesar de los diferentes problemas que ha tenido que sortear, la presidenta municipal de Juchitán ha logrado salir avante. Y como lo dijera su hermano Héctor Sánchez López, Gloria Sánchez no es una improvisada. Y las tablas en la política, pues le han dado muy buenos resultados ahora en la función pública municipal. Y dentro de las actividades de la labor informativa que realiza nuestro compañero Vicente López Orozco, integrante de este equipo de trabajo de expresión, tenemos una serie de datos que nos envió para festejar el Día del Niño de manera deportiva. Y es que en los juegos de béisbol, en la cuarta entrada, en la capital del estado, se realizaron los encuentros entre tigres y los guerreros. Se trata de la cuarta entrada. Y las mascotas de ambos equipos, Chacho y Tatos, fueron el deleite de los niños que acudieron al béisbol el pasado sábado 29 de abril. Por supuesto, celebramos los oaxaqueños el triunfo de los guerreros en esta serie. Y si hablamos de béisbol, para los amantes del rey de los deportes, principalmente para sus paisanos de lagunas, nos enteramos que Manuel Alejandro Cruz se recupera de la operación en la muñeca y pronto se reincorporará a la alineación de los guerreros. También quiero invitarlos a la exposición fotográfica que se encuentra en el estadio Ferrocarrilero. Esta exposición que inició con la entrega de reconocimientos por parte del Club Deportivo Colonia Hidalgo a los jugadores que hicieron la historia futbolística de los años 70 en Matías Romero. Chivatío, el Papayón, Tabocuneta, Lando Tequila, el Zurdo, el Cachablanca y otros. Y no es que les esté faltando al respeto, es que en el ámbito deportivo de aquella época fueron más conocidos por sus apodos que por sus nombres. Y en Santa María Petapa, el presidente municipal, Herminio Ambrosio Hernández, dio la bienvenida a miles de jóvenes del sistema IEVO en la región del Istmo de Tehuantepec, quienes participaron en los Interbachilleres 2017. En estos eventos que duraron tres días, ahí en la cabecera municipal de Santa María Petapa, estuvo presente también la directora general de este sistema, Lucía Raquel Alberto Marín. Gracias, muchas gracias por su preferencia a este resumen informativo de Expresión. Ahora Expresión también es TV. Gracias por sus comentarios, también por sus críticas. Gracias por suscribirse al canal de YouTube. Y también gracias por adquirir su periódico Expresión. Cada semana usted ya sabe que Expresión circula todos los miércoles y puede usted adquirirlo en su puesto de revistas favorito en cualquier municipio del Istmo de Tehuantepec. Soy la licenciada Norma Guzmán Cibaja y como siempre, es un placer mantenerlo informado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!